El juicio Macri, donde dice, esta mañana se produjo un corte de energía eléctrica en todo el país debido a una falla en el sistema de transporte del litoral, cuyas causas aún no podemos precisar. Estamos trabajando para que todos puedan tener energía lo antes posible. Tweet del presidente de Mauricio Macri. Es con hilo. En este momento, la situación del 50% de los usuarios se encuentra normalizada. Con el correo de las horas se restablecerá el servicio para todos los usuarios. Sigue el tweet. Tenemos uno más. A ver. Se trata de un caso inédito que será investigado a fondo. En breve, Gustavo Lopetegui ofrecerá más información. Bueno, ahí están los tweets del presidente Mauricio Macri diciendo y confirmando. 3 de la tarde, Lopetegui, el secretario de Energía, va a dar más información. Un poco repasándolo, diciendo, bueno, ahí hubo una falla, no sabemos a qué se debe. Se está trabajando para volver lo antes posible. Se va a investigar. Y el dato que aporta más novedoso es que el 50% ya del servicio está restablecido. Exactamente. ¡Gracias! ¡Gracias!